¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La L o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que saber mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame, que no te arde de estar sin mí Ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame, que no te arde de estar sin ti Ya, supérame, que no te arde de estar sin mí Ya, supérame, que no te arde de estar sin ti Ya, supérame, que no te arde de estar sin ti Ya, supérame, que no te arde de estar sin ti Ya, supérame, que no te arde de estar sin ti